Me sumergí en el infierno de la cárcel, buscando al ser humano. Ese es Jesús Quinteros, para mí uno de los grandes maestros para dar inicio a este bajo latista de cárceles en América Latina. Uno de cada tres delincuentes de América Latina reincide, la mayoría, por crímenes más graves que los que los llevaron a la cárcel por primera vez. El 39,6% de los privados de la libertad en Brasil no tienen agua potable. El 55,5% no tiene atención médica. El 75,8% en Argentina considera que no tiene suficiente alimento. El Salvador, la tasa de ocupación carcelaria supera el 400% de su capacidad. Es decir, en una celda de una persona hay cuatro personas. Esa situación de hacinamiento entre los presos se ejerce en los baños, por supuesto, en las comidas. Un incendio en una cárcel de Chile. Allí murieron más de 80 reclusos que estaban en pabellones en los que convivían. Asesinos y vendedores de películas piratas. Es algo que preocupa en todos los países de América Latina. Y nos duele decir que incluso con cierta indiferencia al signo político de quien gobierne. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!